Salmo 24 Oración para crecer en la amistad de Dios De David A ti, Yahvé, Dios mío, elevo mi alma. En ti confío. No sea yo confundido. No se gocen a costa mía mis enemigos. No, ninguno que espera en ti es confundido. Confundido queda el que locamente se aparta de ti. Muéstrame tus caminos, oh Yahvé, indícame tus sendas. Condúceme a tu verdad e instruyeme, porque tú eres el Dios que me salva y estoy siempre esperándote. Acuérdate, Yahvé, de tus misericordias y de tus bondades de todos los tiempos. No recuerdes los pecados de mi mocedad ni mis ofensas. Según tu benevolencia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahvé. Yahvé es benigno y recto. Por eso da a los pecadores una ley para el camino. Guía en la justicia a los humildes y amaestra a los dóciles en sus guías. Todos los caminos de Yahvé son misericordia y fidelidad para cuantos buscan su alianza y sus disposiciones. Por la gloria de tu nombre, oh Yahvé, tú perdonarás mi culpa, aunque es muy grande. ¿Hay algún hombre que tema a Yahvé? A ese le mostrará a él qué senda seguir. Reposará su alma rodeada de bienes y su descendencia poseerá la tierra. Yahvé con sed e intimidad familiar a los que le temen, les da a conocer las promesas de su alianza. Mis ojos están siempre puestos en Yahvé, porque él saca mis pies de lazo. Mírame tú y tenme lástima, porque soy miserable y estoy solo. Ensancha mi corazón angustiado, sácame de mis estrechezas. Mira que estoy cargado y agobiado, y perdona tú todos mis delitos. Repara en mis enemigos, porque son muchos y me odian con odio feroz. Cuida tú mi alma y sálvame. No tenga yo que sonrojarme de haber acudido a ti. Los íntegros y justos están unidos conmigo porque espero en ti. Oh Yahvé, libra a Israel de todas sus tribulaciones. ¡Gracias!